hoy de albert camis leeremos los mudos la historia se sitúa en una ciudad portuaria a través de la breve anécdota vivida por unos obreros de una tonelería y su patrón se nos habla de la condición mortal del ser humano de la conciencia de la propia finitud y como ésta puede aportar a una vida nobleza y dignidad ahora damos comienzo espero que te guste los mudos era el pleno invierno y sin embargo se anunciaba una mañana radiante en la ciudad ya activa en el extremo de la escollera el mar y el cielo se confundían en un mismo resplandor no obstante y paz no los veía iba deslizándose pesadamente por las avenidas del puerto su pierna enferma descansaba sobre el pedal fijo de la bicicleta mientras la otra se esforzaba en vez de los adoquines aún mojados por la humedad nocturna sin levantar la cabeza inclinado en el asiento evitaba los rieles del viejo tranvía se hacía bruscamente a un costado para dejar paso a los automóviles que se despegando en cuando con el codo echaba hacia atrás sobre sus riñones el moral en el que fernández había colocado el almuerzo pensaba entonces amargamente en el contenido del moral entre las dos gruesas tajadas de pan en lugar de la tortilla a la española que le gustaba o la chuleta frita no había más con trozos de queso nunca le había aparecido tan largo el camino hacia el taller es que también estaba envejeciendo a los 40 años y aunque hubiera permanecido seco como un salmiento de viña los músculos no entran en calor tan rápidamente a veces al leer las crónicas deportivas en las que se llamaba veterano a un atleta de 30 años se encogía de hombros si este es un veterano decía fernández yo ya soy un carcamar a los 30 años la respiración ya comienza imperceptiblemente a fallar a los 40 no sé es un carcamar no pero ya se está preparando uno hacerlo desde lejos con un poco de anticipación no sería por eso por lo que desde hacía tanto tiempo ya no miraba el mar durante el trayecto que hacía hasta el otro extremo de la ciudad donde estaba la fábrica de toneles cuando tenía 20 años no se cansaba de contemplarlo el mar le prometía un fin de semana feliz de la playa a pesar de su cogera o precisamente a causa de ella siempre le había gustado la natación luego pasaron los años se casó con fernández nació el chico y para vivir debía trabajar horas suplementarias en la tonelería los sábados en casa de particulares los domingos o bien jugaba al billar poco a poco había perdido la costumbre de aquellas jornadas violentas que lo reanimaban el agua profunda y clara el sol fuerte las muchachas la vida física no había otra clase de felicidad en aquel lugar y esa felicidad pasaba con la juventud a ivars continuaba gustándole el mar pero sólo al caer el día cuando las aguas de la bahía se oscurecían un poco era apacible y agradable el momento que pasaba en la terraza de su casa donde se sentaba después del trabajo contento con la camisa limpia que fernández sabía planchar también y con el vasito de anís coronado de vaho entonces caía la tarde una suavidad breve aparecía en el cielo y los vecinos que hablaban con ivars bajaban de pronto la voz en tales momentos que no sabía si era feliz o si tenía ganas de llorar por lo menos estaba seguro de que no había otra cosa que hacer sino esperar blandamente sin saber demasiado que por las mañanas en que iba al trabajo en cambio ya no le gustaba mirar el mar siempre fiel a la cita y que sólo volvería a ver por la tarde aquella mañana se deslizaba en la bicicleta con la cabeza agacha más pesadamente aunque de costumbre el corazón también le pesaba la noche anterior cuando volvió de la reunión y anunció a fernández que tornarían al trabajo ella había dicho alegre entonces el patrón nos aumenta el patrón no les aumentaba nada la huelga había fracasado debían reconocer que no habían llevado con mucho tino el asunto era una huelga suscitada por la rabia y el sindicato había tenido razón en apoyarlos tibiamente por lo demás 15 obreros no eran gran cosa el sindicato tenía en cuenta el caso de otras fábricas de toneles que no marchaban no se les podía reprochar demasiado la industria tonelera amenazada por la construcción de barcos y de camiones cisterna no era por cierto floreciente cada vez se hacían menos barriles y pipas sobre todo se reparaban las grandes cubas que ya existían los patrones veían comprometidos sus negocios es verdad pero así y todo querían conservar un margen de beneficios y lo más sencillo les parecía mantener los salarios a pesar de que los precios se elevaban continuamente qué podían hacer los tolereros cuando su industria desaparecía uno no cambia de oficio cuando se ha tomado el trabajo de aprenderlo ese era difícil y exigía un largo aprendizaje el buen tonelero el que ajusta casi herméticamente las de las curvas y las aprieta al fuego y con el cincho de hier sin utilizar estopa ni rafia es raro y vas lo sabía y estaba orgulloso de ser uno de ellos cambiar de oficio no es nada pero renunciar a lo que uno sabe a su maestría no es fácil era un hermoso oficio sin empleo estaban aviados y había que resignarse pero tampoco la resignación era fácil era difícil mantener la boca cerrada no poder realmente distendiría ser el mismo camino todas las mañanas con un cansancio que va acumulándose para recibir al terminar la semana sólo lo que le quieren dar a uno y cada vez se alcanza menos para comprar cosas entonces se habían encolerizado había uno o dos que vacilaban pero también a ellos les había ganado la cólera después de las primeras discusiones con el patrón este en efecto había dicho con tono seco que era cuestión de aceptar lo que él daba o de irse un hombre no habla así que se cree se había dicho expósito que vamos a bajarnos los pantalones por lo demás el patrón no era un mal hombre había heredado el negocio del padre y crecido en el taller de manera que conocía desde hacía años a casi todos los obreros a veces los invitaba a refrigerios en la tonelería asaban sardinas o morcillas en el fuego de virutas y corría el vinillo en verdad era muy amable para el año nuevo siempre regalaba cinco botellas de vino a cada obrero y a menudo cuando entre ellos había algún enfermo o sencillamente se producía un acontecimiento casamiento o comunión les hacía un presente en dinero cuando le nació la hija hubo confites para todo el mundo dos de tres veces se había invitado a ipvars a cazar en su finca del litoral sin duda quería mucho a sus obreros y con frecuencia recordaba que el padre había comenzado como aprendiz pero nunca había ido a visitarlos en sus casas no se daba cuenta sólo pensaba en él mismo porque no conocía otra cosa y ahora era cuestión de aceptar o de irse dicho de otra manera también él se había obstinado sólo que él podía permitírselo en el sindicato habían forzado las cosas y el taller cerró las puertas no os afanéis demasiado con la huelga había dicho el patrón cuando el taller no trabaja hago economías no era cierto pero eso no había arreglado las cosas puesto que él les decía en plena cara que le daba trabajo por caridad expósito se había puesto loco de rabia y le había dicho que no era un hombre el otro tenía la sangre caliente hubo que separarlos pero los obreros habían quedado impresionados 20 días de huelga las mujeres tristes en la casa dos o tres de ellos desalentados y para terminar el sindicato había aconsejado ceder con la promesa de un arbitraje y de una recuperación de los días de huelga con horas suplementarias habían decidido volver al trabajo claro está que echando bravatas diciendo que aún el asunto no había terminado que iba a reverse pero aquella mañana un cansancio que se parecía al peso de la derrota el queso en lugar de la carne no ya no era posible la ilusión el sol podía brillar todo lo que quisiera pero el mar ya no le prometía nada hay fars inclinado sobre su único pedal móvil le parecía que envejecía un poco más a cada calle que pasaba no podía pensar en el taller en los camaradas y en el patrón que iba a volver a ver sin sentir en el corazón un peso cada vez mayor fernández se había inquietado que vas a decir nada y bars había montado en la bicicleta y meneado la cabeza había apretado los dientes y era cortada la expresión de su carita oscura y arrugada de finos rasgos trabajamos eso basta ahora se deslizaba en la bicicleta con los dientes siempre apretados y una cólera triste y seca que lo ensombrecía todo hasta el cielo abandonó el boulevard y se metió por las calles húmedas del viejo barrio español desembocaban en una zona ocupada solo por cocheras depósitos de hierro y garajes que era donde se levantaba el taller una especie de galpón con paredes de mampostería hasta la mitad de su altura que luego se prolongaban con vidrios hasta el techo de la chapa acanalada el taller daba la antigua fábrica de toneles un espacio amplio rodeado de viejos patios de monasterios que habían abandonado cuando la empresa creció y que ahora no era más que un depósito de máquinas usadas y viejos trastos más allá de ese espacio abierto separado de él por una especie de sendero cubierto de viejas tejas comenzaba el jardín del patrón al término de cual se levantaba la casa grande y fea era con todo simpática por su viña y por su escuálida madreselva que rodeaba la escalera de entrada ivar vio enseguida que las puertas del taller estaban cerradas frente a ellas había un grupo de obreros en silencio desde que trabajaba allí era la primera vez que al llegar encontraba las puertas cerradas el patrón había querido acentuar el golpe ivar se dirigió hacia la izquierda colocó la bicicleta bajo el tecadillo que prolongaba el calpón por aquel lado y se encaminó a la puerta de lejos reconoció a expósito un gran mosetón moreno y belloso que trabajaba junto a él a marcó el delegado sin criticar con su cabeza de tenorio a 6 el único árabe del taller y luego todos los demás que silenciosos lo miraban llegar pero antes de que ivar se hubieran reunido con ellos se volvieron bruscamente hacia las puertas del taller que acababan de entreabrirse ballester el capataz apareció en el umbral abría una de las pesadas puertas y volviendo las espaldas a los obreros la empujaba lentamente sobre los pieles ballester que era el más viejo de todos no aprobaba la huelga pero se había callado a partir del momento en que expósito le había dicho que servía a los intereses del patrón ahora estaba junto a la puerta ancho y bajo en el pulo ver azul marino ya descalzo el isaís eran los únicos que trabajaban descalzos y los miraba entrar uno a uno con sus ojos tan claros que parecían sin color en medio del viejo rostro cetrino con la boca triste bajo los bigotes espesos y caídos ellos permanecían callados humillados por esa entrada de vencidos furiosos por su propio silencio pero cada vez menos capaces de romperlo a medida que se prolongaba pasaban sin mirar a ballester quien según ellos ejecutaba una orden al hacerlos entrar de aquella manera y cuyo aire amargo y fastidiado les indicaba lo que pensaba y bar si lo miró ballester que lo quería meneó la cabeza sin decir nada ahora estaban todos en el pequeño vestuario situado a la derecha de entrada gabinetes abiertos separados por tablas de madera blanca en las que se habían colgado armaritos que podían cerrarse con llave el último gabinete a partir de la entrada y pegado a las paredes del galpón se había transformado en cuarto de duchas construido sobre un conducto de desagüe que se había excavado en el suelo mismo de tierra apisonada en el centro de galpón se veía según los lugares de trabajo barricas ya terminadas pero cuyos cinchos estaban aún flojos y que esperaban el tratamiento del fuego bancos macizos con una larga henditura y en algunos de ellos fondos de maderas circulares que aguardaban el tratamiento de la carlopa y por fin tizones apagados a lo largo de la pared y a la izquierda de la entrada se alineaban los bancos de los obreros frente a ellos se veían las pilas de duelas que había que repasar aún con el cepillo contra la pared de la derecha no lejos del vestuario dos grandes sierras mecánicas resplandecían bien aceitadas sólidas y silenciosas desde hacía mucho el galpón había terminado por ser demasiado grande para el puñado de hombres que trabajaban en él eso era una ventaja durante los meses grandes calores y un inconveniente de infierno pero aquel día en ese gran espacio el trabajo interrumpido los toneles abandonados en los rincones con un único cincho que reunía los pies de las duelas separadas en lo alto como toscas flores de madera el acerrín que cubría los bancos las cajas de herramientas y las máquinas todo daba al taller un aspecto de abandono los obreros lo miraban vestidos ahora con sus viejos pullovers con sus pantalones de coloridos y remendados y vacilaban ballester los observaba entonces vamos uno a uno se fueron hasta su puesto de trabajo sin decir palabra ballester iba de un lugar a otro para dirigir brevemente la tarea que había que comenzar o que terminas nadie le respondía pronto el primer martillo resonó contra el ángulo de madera y hierro al ajustar un sitio en la parte hinchada de un tonel una carlopa gimió en un mudo de madera a una de las sierras manejada por expósito arrancó con gran estrépito de hojas de acero 6 cuando se lo pedían llevaba duelas y encendía los fuegos de virutas sobre los que se colocaban los toneles para hacerlos hinchar dentro de sus cinturones de hojas de hierro cuando nadie lo reclamaba se iba a los bancos donde con fuertes martillas o remachaban los anchos hinchos herrumbrados el olor de la viruta quemada comenzaba a llenar el galpón y bars que repasaba con el cepillo y ajustaba las duelas cortadas por expósito reconoció el viejo perfume y el corazón se le ensanchó un poco todos trabajaban en silencio pero cierto calor cierta vida renacía poco a poco en el taller a través de los grandes ventanales penetraba una luz fresca que llenaba el galpón el humo adquiría un color azul en medio del aire dorado y bars hasta oyó zumbar un insecto junto a él en ese momento se abrió sobre la pared del fondo la puerta que daba la antigua tonelería y el señor las h el patrón apareció en el umbral delgado y moreno apenas había pasado los 30 años con camisa blanca bajo un traje de gabardina beige tenía aspecto de satisfecho a pesar del rostro muy huesudo que parecía tallado con hoja de cuchillo generalmente inspiraba simpatía como la mayor parte de la gente en la que el deporte da libertad en su actitud y movimientos sin embargo parecía un poco embarazado al traspasar la puerta su buenos días fue menos sonoro que de costumbre en todo caso nadie respondió el ruido de los martillos vaciló un instante perdió su ritmo y enseguida comenzó de nuevo a más no poder el señor las ayer dio algunos pasos indecisos luego se dirigió hacia el pequeño valery que trabajaba con ellos desde hacía solo un año junto a la sierra mecánica unos pasos de ivars valery colocaba un fondo en la barrica y el patrón se quedó contemplándolo valery continuaba trabajando sin decir nada entonces todo marcha bien hijo preguntó el señor lasalle el joven se puso de pronto torpe en sus movimientos la fue una mirada esposito que cerca de la pila va en sus brazos enormes un montón de duelas para llevárselas a ivars esposito también lo miró sin dejar de trabajar y valery hundió la nariz en su barrica sin responder al patrón la salle un poco cohibido se quedó un instante plantado frente al joven luego se engogió de hombros y se volvió hacia marcó este ahorcajada sobre su banco terminaba de ajustar con golpecitos lentos y precisos el borde de un fondo buen día marcó dijo la salle con tono más seco marc uno respondió atento tan solo a no quitar de la madera que trabajaba más que una piluta muy ligera pero qué os pasa gritó la salle en voz alta y dirigiéndose esta vez a los obreros ya sabemos que no llegamos a un acuerdo pero eso no impide que tengamos que trabajar juntos entonces qué utilidad tiene esto marco se dirigió levantó el fondo de la barrica verificó con la mano el borde circular entre cerró los ojos lánguidos con aire de satisfacción y siempre silencioso se dirigió hacia otro obrero que armaba un tonel en todo el taller no se oía sino el ruido de los martillos y de la sierra mecánica bueno dijo la salle cuando se os pase hasta el mero saber por ballester y con paso tranquilo salió del galpón casi inmediatamente resonó dos veces una campanilla que cubrió el estrépito del taller ballester que acababa de sentarse para el diálogo cigarrillo se levantó pesadamente y salió por la puertita del fondo después los martillos golpearon con menos fuerza y hasta uno de los obreros había suspendido su trabajo cuando ballester volvió desde la puerta dijo solo marco e ivars el patrón os llama el primer impulso de ivars fue ir a lavarse las manos pero marco lo tomó por un brazo al pasar y él lo siguió cojeando afuera en el patio la luz era tan fresca tan líquida que ivars la sentía en el rostro y los brazos tenudos subieron por la escalera exterior bajo la madre selva que exhibía ya algunas flores cuando entraron en el pasillo con las paredes cubiertas de diplomas oyeron un llanto de niño y la voz de la señora las ayer que decía la costará después del almuerzo llamaremos al médico si no se le pasa luego el patrón apareció en el pasillo y los hizo entrar en el pequeño escritorio que ellos ya conocían con muebles de falso estilo rústico y las paredes adornadas con trofeos deportivos siéntense dijo la calle ocupando su lugar detrás del escritorio ellos permanecieron de pie los hice venir prosiguió porque usted marcó es el delegado y tú ivars mi empleado más viejo después de ballester no quiero renovar las discusiones que ya han terminado no puedo en modo alguno darles lo que me piden la cuestión se arregló llegamos a la conclusión de que había que volver al trabajo veo que me tienen mala voluntad y eso me resulta penoso les digo lo que siento sencillamente quiero agregar esto lo que no puedo hacer hoy podré acaso hacerlo cuando los negocios se recuperen y si puedo hacerlo lo haré aún antes de que ustedes me lo pidan mientras tanto procuremos trabajar de acuerdo se cayó pareció reflexionar luego levantó los ojos hacia ellos entonces agregó marco miraba hacia afuera y vas con los dientes apretados quería hablar pero no podía oigan dijo la salle ustedes se han obstinado ya los pasaré pero cuando hayan vuelto a ser razonables no olviden lo que acabo de decirles se levantó se llegó hasta marco y le tendió la mano vamos dijo marco se puso repentinamente pálido se le endureció el rostro de tenorino que por el espacio de un segundo adquirió una expresión de maldad luego se volvió bruscamente y salió la salle también pálido miró a ivars sin tenderle la mano váyanse al infierno grito cuando volvieron al taller los obreros estaban almorzando ballester había salido marco dijo tan solo pura charla y volvió a su lugar de trabajo espósito dejó de morder su pan para preguntar qué habían respondido ellos y var dijo que no habían respondido nada luego se fue a buscar su moral y volvió para sentarse sobre el banco en que trabajaba comenzaba a comer cuando no lejos de él advirtió la presencia de saiz acostado de espalda sobre un montón de virutas con la mirada perdida en los ventanales que tenían un tono azulado a causa de un cielo ahora menos luminoso le preguntó si había terminado saiz le dijo que ya se había comido las uñas y vas dejó de comer el malestar que no lo había abandonado desde la entrevista con la salle desaparecía de pronto para dejar lugar a un calor bien hecho se levantó partió su pan y dijo ante la negativa de saiz que la semana siguiente todo iría mejor entonces me invitarás tú dijo saiz sonrió comenzó a masticar un trozo de sandwich de ivars pero lentamente como si no tuviera hambre espósito tomó una cacerola vieja y encendió un fuego de virutas y madera en él recalentó el café que había llevado en una botella dijo que era un regalo para el taller que su almacenero le había hecho cuando se enteró del fracaso de la huelga un frasquito vacío de mostaza circuló de mano en mano cada vez espósito vertía el café ya azucarado saiz se lo tragó con más gusto que el que había mostrado en comer espósito bebía el resto del café de la misma cacerola hirviente haciendo restallar los labios y lanzando juramentos en ese momento entró ballester para anunciar el retorno al trabajo mientras ellos se levantaban y recogían papeles y vajilla en sus morrales ballester fue a colocarse en medio de ellos y dijo de pronto que era un golpe duro para todos y para él también pero que era con más razón para conducirse como chicos y que no se ganaba nada con refunfuñar espósito con la cacerola en la mano se volvió hacia él de pronto se le había puesto rojo el rostro espeso y largo y bar sabía lo que iba a decir y que en ese momento todos pensaban lo que él estaba pensando que no refunfuñaba aunque se les había encerrado la boca que era cuestión de aceptar oírse y que la rabia y la impotencia duelen a veces tanto que ni siquiera se puede gritar ellos eran hombres eso era todo y no iban ahora a ponerse a hacer sonrisas y caras pero expósito no dijo nada de todo eso por fin se le aclaró el rostro y dio un suave golpecito a ballester en el hombro mientras los otros volvían al trabajo de nuevo resonaron los martillos el gran calpón se llenó con el familiar estrépito con el olor de viduta y de las viejas ropas empapadas de sudor la enorme sierra giraba y mordía la madera fresca de la duela de expósito empujaba lentamente delante de sí en el lugar de la mordedura saltaba un cerrí mojado que cubría como con una especie de rayaduras de pan las gruesas manos de ayuda firmemente apretadas sobre la madera a cada lado de la rugiente hoja cuando la duela quedaba cortada sólo se oía el ruido del motor ivar sentía ahora inclinado sobre la garlopa las agujas de la espalda de ordinario el cansancio llegaba algo más tarde había perdido el entrenamiento durante aquellas semanas de inacción era evidente pero también pensaba en la edad que hace más duro el trabajo manual cuando ese trabajo no es de simple precisión aquellas agujetas le anunciaban también la vejez cuando intervienen los músculos el trabajo termina por hacerse una maldición precede a la muerte y en los días de grandes esfuerzos el sueño es justamente como la muerte el chico quería ser maestro y tenía razón los que pronunciaban discursos sobre el trabajo manual no sabían de qué hablaban cuando ibar se iriguió para recuperar la respiración y también para ahuyentar aquellos malos pensamientos volvió a sonar la campanilla sonaba insistentemente pero de manera tan curiosa con breves intervalos para hacerse luego oír imperiosamente que los obreros dejaron de trabajar ballestar escuchaba sorprendido luego se decidió y se llegó lentamente hasta la puerta había desaparecido hacía algunos segundos cuando la campanilla dejó por fin de sonar todos volvieron al trabajo de nuevo la puerta se abrió brutalmente y ballester corrió hacia el vestuario enseguida salió de él el calzado con alpargatas y mientras se podía la chaqueta dijo a ivars al pasar la niñita tuvo un ataque voy a buscar a germain y se precipitó hacia la gran puerta el doctor germain era el que tenía el personal del taller vivía en el barrio y bar repitió la noticia sin comentarios se habían reunido todos alrededor de él embarazados sólo se oía el motor de la sierra mecánica que giraba libremente quizá no sea nada dijo uno de ellos volvieron a sus puestos el taller se llenó de nuevo con sus ruidos habituales pero los hombres trabajaban lentamente como si esperaban algo al cabo de un cuarto de hora ballester entró de nuevo se quitó la chaqueta y sin decir palabra volvió a salir por la puertita a través de los ventanales la luz iba debilitándose un poco después en los intervalos en que la sierra no mordía la madera se oyó la sorda campana de un coche ambulancia primero lejana luego más próxima por fin presente y ahora silenciosa al cabo de un rato volvió ballester y todos se precipitaron hacia él espósito había detenido el motor ballester dijo que al desvertirse en su habitación la niña había caído desplomada como si lo hubieran cegado vaya entonces dijo marcó ballester meneó la cabeza e hizo una demanda bajo hacia el taller pero tenía aire atribulado se oyó de nuevo la campana de la ambulancia estaban todos allí en el taller silencioso bajo las oleadas de la luz amarilla que arrojaban los ventanales con sus toscas manos inútiles que le pendían a lo largo de los viejos pantalones cubiertos de aserrín el resto de la tarde fue arrastrándose y bar no sentía más que su cansancio y el corazón apretado habría querido hablar pero no tenía nada que decir y los otros tampoco en sus rostros taciturnos se leía sólo la pena y una especie de obstinación a veces en su interior se formaba la palabra desgracia pero apenas pues desaparecía inmediatamente como una burbuja que nace y estalla en el mismo momento tenía ganas de volver a su casa de volver a ver a fernández al muchacho y también la terraza justamente en ese momento ballester anunciaba el fin de la jornada las máquinas se detuvieron sin apresurarse comenzaron a apagar los fuegos y a poner en orden sus puestos luego se llegaron 11 al vestuario salir fue el último a él le tocaba limpiar los lugares de trabajo y regar el suelo polvoriento cuando ibar llegó al vestuario espósito enorme y belloso ya estaba bajo la ducha les volvía a las espaldas mientras se jabonaba con gran estrépito en general se le dirigían bromas por su pudor en efecto aquel gran oso escondía obstinadamente sus partes nobles pero ese día nadie pareció advertirlo espósito salió andando hacia atrás y se puso alrededor de la cintura una toalla manera de taparrabo los otros esperaban su turno y marcó se golpeaba vigorosamente los costados desnudos cuando oyeron que la gran puerta de adelante rodaba lentamente sobre los rieles entró la salle iba vestido como en el momento de su primera visita pero llevaba el pelo un poco revuelto se detuvo en el umbral contempló el vasto taller desierto dio algunos pasos se detuvo un instante y miró hacia el vestuario espósito siempre cubierto por su taparrabo no volvió hacia él desnudo embarazado se balanceaba un poco apoyándose en un pie y luego en el otro y más pensó que le tocaba marcó decir algo pero marcó se mantenía invisible detrás de la lluvia de agua que lo rodeaba espósito se poderó de una camisa y se le estaba poniendo prestamente cuando la salle dijo buenas tardes con voz un poco desentonada y se dirigió hacia la puertita del fondo cuando ibar pensó que había que llamarlo las puertas ya se habían cerrado entonces ibar volvió a vestirse sin lavarse y también él dijo buenas tardes pero con todo su corazón y los otros le respondieron con el mismo calor salió rápidamente se llegó hacia la bicicleta y cuando la montó sintió de nuevo las agujetas ahora se deslizaba en medio de la tarde que moría a través de la ciudad llena de obstáculos iba rápido quería volver a ver a la vieja casa y la terraza se lavaría en la pileta antes de sentarse y de contemplar el mar que ya lo acompañaba más oscuro que a la mañana detrás del baúle bar pero la niñita también lo acompañaba y no podía dejar de pensar en ella cuando llegó a la casa el chico ya había vuelto de la escuela y leía libros ilustrados fernanda preguntó a ibar si todo había ido bien él no dijo nada se lavó en la pileta y luego se sentó en el banco contra la pared de la terraza ropa blanca remendada pendía por encima de él el cielo se hacía transparente más allá de la pared podía verse el mar suave de la tarde fernanda le llevó el anís dos vasos y el botijo de agua fresca luego se sentó junto al marido él le contó todo mientras la tenía cogida de la mano como en los primeros tiempos de su matrimonio cuando terminó y bar se quedó inmóvil vuelto hacia el mar donde bajaba ya de un extremo a otro del horizonte el rápido crepúsculo a él tiene la culpa dijo y hubiera querido ser joven y que fernanda también aún lo fuera y que estuvieran del otro lado del mar fin yo y y y y y y